Muy buenas, amiguetes ojerosos. Jueves 20 de enero, tres partiditos para esta noche, pero antes, como siempre, vamos a ver qué es lo que nos dejó la jornada de ayer. Trece partidos ayer, ¿eh? No sé, ¿por dónde queréis empezar? Voy a ir contigo. Yo empiezo diciendo lo que dijo Joel Embiid en redes sociales. Mo Bamba no puede defenderme. Y hay que destacarlo. Tengo de ser el mejor partido de manera individual que hemos visto, el pivot de los Magic. Y la de Joel Embiid son dos actuaciones estelares, la de ayer. Victoria para los Sears por ser equipo, pero bueno, duelo muy, muy bonito. Eso a mí, para empezar la jornada, yo empecé muy bien, muy contento. Sí, ese partido Embiid podía haber metido 100 puntos, ese querido jugó 27, creo, 26, 27 minutos. 27 minutos, sí. Pero es que parecía que estaba jugando contra niños, ¿eh? Yo lo siento mucho, pero era tremendo. O sea, que se iba con una facilidad como diciendo, ahora por aquí, ahora por aquí. Y tremendo. A pesar de esto, se tuvo que poner las pilas Filadelfia, ¿eh? Para ganar este partido. En el tercer cuarto tuvieron que apretar, porque... Siete triples de Mo Bamba, ¿eh? La primera parte. Yo digo, hace el récord, ¿va? Sería curioso que se quedara con el récord de triples, ¿no? Increíble. El Brooklyn Nets contra Wizards. Los Wizards, la verdad, que remaron bastante, ¿no? Porque la primera parte en Nets se había ido bien. Sí. Mola mucho ver a Kyrie Irving siempre. Siempre que digas esto encima de una cancha, Kyrie Irving mola mucho verle. Y a ver qué pasa, porque hay una jugada muy polémica al final del partido, que estaba prácticamente... No tenía un ganador definido. Y un asistente del banquillo de los Nets interrumpe una jugada, para mí, importante del partido. Y los árbitros no lo ven. Lo tenéis en Instagram, si ya lo habéis visto. Silverato. Silverato. Esto tienen que investigarlo. Esto no se puede llegar así, ¿eh? O sea, ese árbitro no puede... Es que el árbitro lo ve. No me jodas. O sea, el árbitro lo ve. Lo tienes que ver. Lo tienes que ver. Yo creo que allí lo tienes que ver. Es verdad que si ves el vídeo, quizás tienes que verlo un par de veces, ¿eh? Para decir, ostras, que le da... Pero es una trayectoria anómala ahí del balón. Cantazo. A cámara lenta se... Esto directo lo repites. Punto. Ya está. Sí, sí, sí. Luego, los Hawks, un tercer y cuarto espectacular sirve para sentenciar a unos Wolves, que iban con una ventaja. Yo creo que 42-26, creo, el primer cuarto, ¿no? Ya. O sea, no sé. No han sobrado. No han sobrado sin nada. Muy raro. Wolves llegaron a estar 16 arriba. Segunda victoria seguida para... para Atlanta. En Boston. Lo veníamos diciendo, ¿no? Un equipo que... más pausadito. Charlotte, que venía, además, encajando pocos puntos. Pues nada, yo creo que es que tenían todas las papeletas para hacerlas... O sea, para llevarse este partido, ¿no? Sí. La baja de Robert Williams también, ¿no? Que podían ganar ahí un poco en el rebote. Pierden de 10... 9-10 rebotes. Nada, es que fue superior Charlotte, la verdad. Muy bien también. Bueno, lo hemos dicho, pero locura de buenas actuaciones individuales esta noche, ¿eh? Que parece que fue la noche de las estrellas. Personalmente, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy buenas actuaciones. En Miami, los hits que ganaron a Portland Trailblazers. Y eso que vimos en McCollum al principio, muy buena primera parte. Estuvo más peleado de lo que yo esperaba, pero me quedo sobre todo con que McCollum ha vuelto más o menos... O sea, yo esperaba un nivel más bajito, o al menos con más miedo, o más reticente a tirar y demás. Pero bien, 24 puntitos ayer, llega a tirar hasta 20 veces a ganasta, por tanto, la vergüenza no la ha perdido. Y Bamba de Bayo en 32 minutos, 20 puntos, 8 de 2 centímetros de campo, 11 rebotes. 5 robos. 5 robos de balón. 5 robos de balón, sí, sí. Los Bulls, los Bulls que consiguieron ganar. Mucho acierto, la verdad, ayer en el tiro. Creo que el chaval de sumo no falla ni un, solo falla una, ¿no? De sumo, me parece. 18 puntos. Yusebik, muy bien. Ayer decíamos, ostras, como esto sea de Rousan contra todos, gana Caps. Es que muy bien Chicago. Ayer sí. Ayer fue muy partido. Sí, por encima el 50% de acierto. Muy bien. Los Bucks que superaron a Memphis Grizzlies, ayer los Bucks sí que anotaron bien. Bueno, hay una jugada de Giannis, lo habéis visto. Sí. Espectacular, que se hace ahí un pase a tablero ahí. Bueno, bestial. Sobrado. Muy dominante. 33 puntitos ayer el señor Giannis. Sí. Esto fue muy buen partido, ¿eh? El de Dallas y Toronto Raptors. Hay hasta 22 alternancias en el marcador. Es impresionante. Acertamos con la, con la, la porreza, no, la predicción de Twitch, ¿eh? Porque fue un partido que se pudo llevar cualquiera, ¿eh? Sí. Acá de Dallas, pero igual. Mete Donchich. Ese triple que tanto le gusta, ¿eh? Siempre mete, ese es el triple clutch de Donchich. Desde ese lado, desde el lado izquierdo, desde la esquinita izquierda. Siempre desde el mismo sitio. 41 puntitos para él, 7 asistencias, 14 rebotes en 42 minutos, ¿eh? Tiene que... Otra superactuación que queda eclipsada porque, claro, como ves tantos partidos, porque pasa, pasa página y vemos a ver qué hizo el señor, el señor Nurkic. Ay, Nurkic, perdón, Jokic. Jokic de loco, sé. Lo de Jokic de ayer. Ya lo sorprende. Es que para el vino de Jokic ya no me sorprende casi. En la prórroga. 49 puntitos. Sufren demasiado los nagues para ganar este partido, pero la actuación de Jokic... Yo no sé cuándo se le va a acabar la gasolina a este señor, pero es que tiene pinta que nunca. Increíble, increíble. Si a alguien no le gusta la NBA, yo le diría hoy en día que vea un partido de Jokic. No de Jokic, sino de Jokic. Totalmente. El tío con esa altura, jugando así de bien, haciéndolo todo bien. Es que no hace nada mal. Y otra actuación eclipsada, la de Deion Temurray, ¿no? Un triple doble en San Antonio. La verdad que ahí no hubo prácticamente partido. Es que no hay partido directamente. San Antonio aplastó a Oklahoma City Thunder. Sorprende la derrota de los Jazz, pero es que otra vez le volvieron a fiar todo al triple. No acertaron ni una prácticamente. Estaban fatal. Creo que no llegan. Están en un 25 de acierto. 5-26. Muy mal. Así no puede ganar ni Houston ni nada. Si lo fías todo al triple. En defensa tampoco. Estuvieron especialmente bien ayer. No. Es que sobre todo es del triple. Houston hizo 22 triples. Entonces te ahogaste. Te ahogaste ahí un triple de Kevin Porter Jr. que terminó matando al partido. Sacramento Kings de Troy Pistons. Súper curioso esto. No sé si habéis visto el partido. A falta de... Esto lo estaba yo guardando. Eso es. Dale. A falta de tres minutos el marcador era 130-120 a favor de Sacramento. Y el partido acaba 133-131 a favor de Sacramento. Es para verlo, ¿eh? Parece que se dejan. Es para verlo. Solo hay un tiro libre que mete Richard Holmes. Luego, Richard Holmes también comete falta de esta de tres segundos en la zona. Todo errores, todo fallos. Un desastre absoluto. Es que eso, 13-1 en tres minutos. Es increíble. Y luego lo de los Lakers, el postre. Nos lo guardamos para el final. Nada, yo creo que terminará pagando el pato. Lo hemos hablado antes. Lo pagará Vogel seguramente. Pero la culpa es de los jugadores. Vemos una actitud en unos, otra actitud en otros. Siguen sin defender bien. Hay bastante dejadez. Ves partidos en los que sí que ves actitud, como el otro día contra los Jazz. Pero, en general, la cosa no pinta nada bien. Saboris hizo lo que quiso ayer, por cierto. Y Levere en el último cuarto, 22 puntos. De los 30 que mete, mete 22 en el último cuarto. Entrando como Pedro Bolsugasa. Esto es preocupante también. En los equipos estos que tienen, te juego tres cuartos bien. Y luego en un cuarto hago una basura, así de claro. Es como algo mental. Es increíble. La primera parte que podías haberte ido con una renta de más de 10 puntos. Te vas solo con 6 y terminas pagándolo. Terminas pagándolo porque mentalmente eres muy, muy flojo. Vamos con este partido entre New York Knicks y New Orleans Pelicans. Juanel Madison, los Knicks van a jugar hoy. Volverán a jugar contra Clippers. Y luego tienen tres visitas complicadas. A Cleveland, a Miami y a Milwaukee. Por lo tanto, más les vale rascar al menos una victoria de estos dos partidos. Perdieron contra Minnesota, pero con la cabeza alta. Hemos visto buenas cosas, sobre todo en defensa, que vuelven a ser un bloque algo más sólido que los partidos estos de las bajas por COVID y demás. Por lo tanto, vuelven un poquito a la dinámica defensiva. No es perfecta, pero vemos algo mejor. En ataque, no todo se limita ya simplemente a balones a Randle, bloqueo directo y dos, tres personas abiertas. Sino que estamos viendo cómo Barrett ha dado un pasito alante, sobre todo a la hora de cuando le llega el balón de la línea de triple. Tira sin ningún problema y le está yendo bien. Y cuando le sale a puntear, directamente entra hacia adentro y está consiguiendo también muchos puntos ahí. Randle no está tan alcecado. Kemba Walker abre muchísimo el juego con penetraciones, aunque se consigan pérdidas a veces. Pero ella simplemente consigue abrir la defensa y eso era algo que a los Knicks les costaba muchísimo. Hoy creo que deben centrarse en una de las estrellas de Pelicans porque Ingrid y Galancionas son los grandes anotadores de este equipo y no veo a día de hoy que puedan defender a los dos bien. O sea, no creo que sean capaces de secar a ambos. ¿Por qué? Porque Mitchell Robinson pasará un poco como con Carl Anthony Townsend ayer, que es el otro día, que se cargará de falta si tenemos que ver muchos minutos de Tag Gibson probablemente con Balancionas. Si Randle llega a la ayuda, esto probablemente va a hacer que Ingram tenga momentos liberados, que pueda recibir el balón más liberado. A ver cómo funcionan un poquito las ayudas ahí de Barrett, Randle al pivot para defender a Balancionas o a lo mejor deciden defender a Ingram y que sea Balancionas el que meta puntos. Las facilidades en ataque yo creo que hoy las tiene tanto Kemba Walker como RJ Barrett. ¿Por qué? Porque Barrett está muy bien y además yo creo que a Ingram en esas penetraciones le puede hacer mucho daño. A lo mejor en el punteo de tiro exterior sí Ingram le puede defender algo más, pero para mí Barrett tiene ventaja en esas penetraciones sobre Ingram. Y si Devont de Graham acaba jugando al final, Kemba, Devontes son jugadores parecidos en los cuales va a haber intercambio de canastas en defensa uno y otro. Por parte de los Pelicans, dos partidos con la pólvora mojada, estos dos últimos partidos que pierden son contra Brooklyn y contra Boston y anormalmente se quedan en porcentajes bajitos de tiros de campo porque solo consiguen hacer 105 puntos a Brooklyn y 92 a Boston. Y es que Pelicans, quieras o no, venían unos partidos decentes en ataque y no muy malos en defensa. Por lo tanto, no era el New Orleans que conocíamos al principio de temporada, estaban cosechando buenos partidos como esa victoria anterior contra Clippers y contra Minnesota. Balancionas e Ingram se complementan perfectamente y esto lo voy a explicar porque es que me parece súper curioso. Porque si nos fijamos en este último mes, Balancionas pues más o menos intenta 12 tiros, más o menos todos los partidos de media. Pero hay dos partidos a principio de año que son las derrotas contra Utah y Phoenix que vemos que intenta 18 tiros. ¿Y esto por qué es? Porque Ingram en esos dos partidos está fatal desde el tiro. Vemos, es prácticamente directo. Cuando Ingram no tiene un buen partido en el apartado ofensivo, Balancionas asume muchísimos más tiros. Y cuando Ingram anota o tiene facilidad para anotar desde el primer minuto de partido, Balancionas como que se queda un poquito más para ser la segunda espada. Así que este complemento me parece brutal. Y ojo, si hoy por ejemplo Ingram empieza frío, digamos, lo lógico es que Balancionas tuviese más tiros. Si es al revés, que Ingram empieza calentito, Balancionas tendrá menos tiros. Pero, ojito, yo creo que Balancionas hoy puede sacar muchísima ventaja a Mitchell Robinson. Y luego, para terminar, estos dos equipos se han enfrentado una vez. Ganaron los Knicks 123-117. En este partido solo contaron con Balancionas. Ingram no estaba por lesión, pero Jones ya defendió muy bien a Randle. Randle jugó 38 minutos, solo consiguió un 4 de 9 en tiros de campo. Ya me parece pocos tiros intentados. Solo 10 puntitos y 6 rebotes, 4 asistencias. Por lo tanto, sabe cómo defender a Randle. Eso es un punto negativo para Knicks y un punto positivo para Pelicans. He puesto a los Knicks porque juegan en casa. Están sabiendo involucrar muy bien al Madison Square Garden. Pero no me sorprendería una victoria de los Pelicans. Y a la misma hora, en Dallas, continuamos con, yo creo que, el partido de la jornada. Dos equipos en bastante buena racha. Dallas Mavericks, Phoenix Sands. Los Mavs jugaron ayer. Suman la cuarta victoria consecutiva. Han ganado 10 de los últimos 11 partidos. Están muy, muy, muy bien los Mavs. Sobre todo, esto es desde que se han puesto las tiras en defensa. Ya identificas este equipo que es lo que hace. Apretar al rival lo máximo posible, exprimirles y hacer que no puedan hacer prácticamente puntos y que tengan muchísimas dificultades. Ayer, además, Donchich, que veníamos diciendo que Donchich no estaba demasiado bien. Ayer, Donchich, espectacular. Además, el game winner, podríamos decirlo, en el clash, es el que manda. Hace 41 puntos, 14 rebotes, 7 asistencias. Sensacional. En un partido que era complicadísimo. Hoy, el principal problema que le veo a Mavs es que, claro, se jugó hace menos de 24 horas después. Ayer el partido era a las 2 y media de la mañana. Hoy este es a las 1 y media. No entiendo muy bien por qué en Dallas nunca se juega hasta ahora. Pero a ver cómo están físicamente, porque, desde luego, el partido de ayer fue muy duro. Lo hemos comentado. 22 alternancias de marcador entre Toronto Raptors y Dallas Mavericks. Tuvieron que darlo absolutamente todo. Lo bueno es que, al final, están todos sanos. Y, bueno, quieras que no, pues, poco a poco, los jugadores secundarios están dando bastante buen nivel. En los Sants. Los Sants, en gira, 4 victorias consecutivas también. Y, además, en los últimos 8 partidos han ganado 7. Están muy bien también. Solo han perdido contra Miami Heat. Es cierto que, en los dos últimos partidos, creo que Sants no arranca bien los partidos, ¿no? O sea, arranca un poco a verlas venir, ¿no? Concede demasiado. Ha sido contra Detroit Pistons y el último contra San Antonio Spurs. Y San Antonio, por ejemplo, yo creo que ganan un poco ahí por el arreón final, ¿no? Porque Crispo, la experiencia, pero fue un partido realmente competido y en el que concedieron demasiado. Hoy, si concedes, tal y como está defendiendo Dallas, te puede costar mucho anotar y creo que lo van a pagar. Y no vale solo con Booker en ataque, lo digo, porque es que últimamente, claro, los últimos 3 partidos has tenido que tirar mucho de Booker, 48 puntos contra San Antonio en este último partido que comento. Prácticamente hasta el final del encuentro, el único que había aparecido era Booker. En Detroit, 30 puntos. En Indiana, 35 puntos. Hoy, o aparece alguien más o tal y como están los maps más o menos de bien involucrados, lo veo difícil. El duelo Donchich-Booker, muy bonito, pero últimamente Donchich está bastante mejor acompañado que el señor Booker. Los precedentes, favorables a Phoenix Sands, pero no estaba Donchich en ninguno de los dos partidos. Sí estaba Aiton, que dominó completamente el rebote. Además, coincide con una malísima racha de Dallas a finales de noviembre, principios de diciembre, que pierden 8 partidos de 10. Los Dallas Marbury están muchísimo mejor, sobre todo en defensa. Yo creo que depende sobre todo de cómo estén físicamente. Para mí, con esa defensa, con un Donchich a buen nivel, con un Branson, por Zingis, atención hoy a por Zingis, que creo que puede hacer muy buen partido ahí sin Aiton y con Billion Bonfrente, yo creo que para mí los maps se lo tendrían que llevar. Partidazo ajustado, pero le doy esa pequeña ventaja a maps por lo bien que están en defensa. Cierra la jornada, la mini jornada. El partido entre Golden State Warriors e Indiana Pacers. Los Warriors, vamos a empezar con los de casa. No va a jugar Damon Green, lo digo ya. Bueno, de hecho, le queda bastante para volver. Pero están engrasando la máquina, poquito a poco. El otro día vuelve Stephen Curry, de su ausencia, aunque le vimos, bueno, pues que no, nada, poco a poco. Es que el primer partido es complicado. Y Klay Thompson sigue tomando protagonismo y yo creo que ya le queda poca restricción. Me imagino que hoy otra vez estará ahí rondando los 25 minutos, pero yo creo que queda poquito para ver a Klay ahí con su minutada natural. ¿Qué tiene que hacer Golden para ganar fácil a Indiana esta noche? Principalmente fijación en Lebert. Lebert ayer en el último cuarto, eso, mete 22 puntos. Y estaba en plan, me la juego, me juego todas. No sé si es un poco porque sabe que puede salir de Indiana, también os lo digo. Y está como diciendo, oye, quiero escapararte, ¿no? Quiero que me vean, que me vean e irme a un buen equipo. No lo sé. Encima, lo digo porque no va a estar Turner ni está probablemente Sabonis. Entonces yo creo que es la referencia de Indiana. Vamos a ver quién se queda con él en Warriors. Y luego, pues eso, que corran pero siempre con cabeza, ¿no? La defensa vuelve a ser un punto clave. Los Warriors ganan los partidos muy fácil cuando se centran en defender. Porque el ataque les sale solo. Se conocen tan bien que al final te van a meter 115, 120 puntos con relativa facilidad. Lo que tienen que hacer es defender y más a un equipo como Indiana, ¿no? Un equipo tan loco, podemos decir, tan anárquico. Indiana que llegan back to back tras ganar a los Lakers de Jesús. Bueno, el partido, yo lo diría claramente, lo pierde Lakers más que ganarlo Indiana. Ellos, bueno, tuvieron ahí a Sabonis, ¿no? Que acababa con un triple doble. Le Vertes, al final, muy bien. Pero también tuvieron muchísimas facilidades, ¿no? En ataque entraban como querían en el último cuarto, podemos decir. Sabonis. Pongo ahí atentos a la última hora, pero yo ya os digo que creo que no va a jugar. Sabonis, han dicho que esguince de tobillo. ¿Cuál a los últimos cinco minutos de ayer con un esguince? Lo que pasa que ayer era como, oye, que ahí gana este partido sí o sí. La torcedura es feísima. Feísima la torcedura, sí. Y yo no sé cómo lo mantienen ahí en la cancha. Bueno, lo mantienen porque querían ganar sí o sí, básicamente, ¿no? Pero han dicho eso, que parece un esguince con, no voy a decir gravedad, pero que puede que no se quede en dos, tres días, ¿no? Que a lo mejor para un poquito. No lo sabemos. A día de hoy, a esta hora, no hay información. Yo creo que no va a jugar. Al seback-to-back no tendría mucho sentido. Entonces, no tienes a Bonis y no tienes a Turner. Ya son dos bajas significativas. Y encima creo que Indiana, donde podía hacer daño a Golden, es en la pintura. Si en algún sitio donde le podía hacer daño hoy, encima sin Draymond Green, pues no lo vas a tener porque vas a tener a Taze, a Torrey Craig, me imagino que saldrá. No, no es lo mismo que un Sabo en Instagram, la verdad. Y luego, esto lo pongo siempre, ¿no? Que no se olviden de la defensa. Ayer a Lakers también le costó anotar por eso, por ciertos jugadores. No quiero nombrar a Westbrook ni compañía, pero estuvieron regular en el tiro. Golden no te perdona. Entonces, si los Paces hacen lo mismo que el otro día, por ejemplo, contra Clippers, que terminan con 139 puntos, los Clippers van a perder este partido estrepitosamente, además. Puede anotar Golden un poco lo que quiera. Precedente único. Gana Golden por dos, por cortito el resultado, pero estaba Sabonis, Turner y compañía. Así que yo creo que hoy va a ser otra cosa distinta. Me he tenido que quedar con los de casa. Me quedo con Golden. Y hasta aquí las previas de hoy. Bueno, ya sabéis que esta noche, Última Hora, visita de John Vázquez también. Y si no nos vemos por allí, estaremos por aquí, por YouTube, mañana. Con más previas. Chao, chao.